Un informe de la Embajada de Estados Unidos en Caracas del año 2008 revela que desde un tiempo para atrás RCTV y Glovisión transmiten la programación de Voz de América, de la Voz de América, que es un programa del Departamento de Estado de Propaganda. Es una programación del Departamento de Estado. Y el mismo informe también confirmó que existen por lo menos 14 emisoras de radio aquí en Venezuela con señales abiertos que son afiliados de la Voz de América y transmiten su programación a través de señales que pertenecen al Estado y al pueblo venezolano que tengan grave violación de la soberanía nacional. Un gobierno extranjero que además tiene una agenda de agresión contra Venezuela, transmite su propaganda anti-venezolana a través de los señales públicos. Se evidencia un vínculo financiero entre medios y periodistas venezolanos y agencias y gobiernos internacionales que están buscando cómo socavar y desestabilizar al gobierno de Venezuela. Esto es y ha sido una de sus tácticas más efectivas. Gracias.